¿Quieres maquillar tus ojos pero no sabes qué brocha va mejor? Yo te voy a enseñar con estos tips que son súper fáciles. El primero, debes saber que existen dos calidades de brocha, la que es sintética y la que es de pelo natural. Ambas son para distintas cosas y te voy a explicar. La brocha de pelo sintético te va a ayudar a difuminar todo lo que es en crema, puede ser un delineador o puede ser un labial. La brocha natural te va a ayudar a difuminar las sombras que son en polvo. Otro tipo.